¡Qué lindo departamento Tunuyán, chicos! Hermoso. Mirá, el de Remera Verde debe conocer todos los restaurantes de todas las bodegas había y por haber de Tunuyán. ¡Qué privilegiado! Si se le escapó alguna, es pura casualidad. Sí. Bueno, estuvimos con Isis ahí en el Festival de la Tonada. Lo iba charlando, así que viendo lo que se vivió esa noche también. Me encanta. ¿El nombre de la vendimia? Sonidos del Universo. Cuando lo leí, yo dije, qué buen nombre para una vendimia. Sí, qué fuerte, ¿no? Porque viste que todos tienen el nombre vendimia de, vendimia no sé cuánto. Y este sonido es del Universo y me encantó eso. Así es. Porque aparte tiene mucho que ver con el festival. Sí, totalmente. Fue un show muy bonito, con una duración y un espectáculo increíble. La cantidad de artistas, todos artistas de Tunuyán, todos artistas autóctonos. Y la verdad que se disfrutó muchísimo. Verla ahí en primera fila fue... ¿Y la elección? La elección fue larguísima. ¿Se fue larguísima para todos o fue larguísima para vos por estar ahí? Expectante a ver qué iba a pasar. Yo creo que yo lo viví mucho más largo que el resto que estaba ahí en el anfiteatro. Pero de todos modos se hizo muy larga porque tuvimos un empate. En Tunuyán se eligen cuatro reinas, no solo reina y virreina de vendimia, sino también reina nacional de la tonada y virreina nacional de la tonada. Y en la virreina de tonada tuvimos empate. Entonces tuvimos que... ¿Qué es la tercera y la cuarta? La cuarta. Para el cuarto puesto. Claro, el cuarto y quinto habían empatado. Y ahí la número cuatro y la número cinco habían empatado. Exactamente. Y tuvimos que... O sea, tuvieron que volver a hacer lo que es el sorteo de la terminación del documento, otras personas que fueran a votar, volver a contar los votos y ahí... O sea, que también todos los departamentos tienen un reglamento distinto en ese caso. Sí. Porque yo fui a cubrir las eras y pasó lo mismo con la virreina. Que hubo un empate. Y directamente lo hacen, ponen los dos números, sacan un bolillero y dicen... Claro. Algo... Cada uno decía... Así, en dos minutos. Sí. Algo que me llamó mucho la atención de Isis, felicitaciones por la corona departamental, fue que la primera vez que yo lo escucho esto, fue representante de una radio, puede ser... Sí, sí, yo también lo vi, dije... Qué copado y qué raro a la vez en el buen sentido de la palabra. Sí, 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 Tunuyán tiene eso de que cualquier asociación puede representar a una candidata. Y yo representé una radio a la FM Z95. ¿Y la representaste por...? O sea, realmente yo fui la que se decidió a presentarse, me llegó la invitación. Y bueno, yo conocí al trabajo de Ariel, el director de la radio, sé que todos los años presenta a Reinas y siempre es muy comprometido con esto de Vendimia. Y bueno, me presenté ante él, le dije, hola, quiero presentarme como candidata y él me abrió las puertas, obviamente, me... Me encanta. Me apoyó en todo. Ya estamos preparando la banda de Brava ahí con el canguro pisando para el año que viene, me presento. Es buena esa. Es buena. Y para conocer un poquito más a la reina, me contaba recién detrás de cámara, que estudia, carrerón, eh, estudia medicina. Así es. ¿Vas por el tercer año? Este año voy a cursar tercer año, sí. ¿Pero tenés 20 años? 20. O sea, terminaste el colegio y empezaste rapidísimo ya con la... Y terminé el colegio con 17 y me tomé un año para prepararme, hice un preuniversitario, un preuniversitario privado y ahí me preparé en todo lo que eran las materias básicas, lo que era el examen de ingreso a la carrera y arranqué en 2022, 2023 segundo año, 2024 tercero. ¿Viste que la medicina tiene esto de qué? ¿Que se ha pensado especialidad, Isis? ¿O todavía no? No lo tengo definido, siempre me ha gustado todo lo que es área de maternidad, todo lo que es ginecología, obstetricia, incluso neonatología. Uy, qué duro. También me vuelve muy loca esto, que es una rama nueva, lo de la fertilidad asistida. Uy, qué interesante. Me parece que hay mucho para aprender, mucho para investigar sobre eso. Todo lo genético. Sí, sí, sí. Qué maravilla. Y bueno, yo creo que mi corazón siempre está ahí, pero todo lo que es medicina me vuelve loca. Primer año fue como que me voló la cabeza y no lo he definido, tengo tiempo todavía para definirlo, una carrera larga, pero siempre mi corazón se lo lleva esa parte de la medicina. Más o menos por ahí. Viste que la medicina tiene esto, que por más que termines de estudiarla. Ah, es forever. Pero estudias toda la vida. Porque todo el tiempo están avances nuevos, cosas nuevas. Sí, sí, sí. Congreso acá, congreso allá. Exactamente, no terminás más. Y con esta rama que hasta ahora es la que más te gusta, es interminable. Por suerte, ¿no? Por suerte, por suerte siempre se sigue investigando, siempre se sigue apoyando todo lo que es la salud y el bienestar de los seres humanos. Entonces yo creo que nunca uno deja de estudiar porque aparte siempre se sigue sorprendiendo. A mí cada cosa que estudio, cada dato que investigo es algo que me sorprende y me encanta cada vez más. Yo siempre tengo una mala costumbre que en este programa no lo he hecho mucho. Que siempre yo le digo a la reina, invítame a un lugar de tu departamento. Bien. Yo creo que el lugar más icónico que tiene Tunulán es el Manzano Histórico. Yo me iba a dar un momento hace un mes. Hermoso, Manzano. Es un lugar maravilloso y que últimamente ha crecido muchísimo en lo que es turismo. La cantidad de cabañas. Tiene unos paisajes increíbles. Y también tiene mucha historia detrás del Manzano Histórico. Para nosotros es un gran orgullo poder decir que sobre esas tierras nosotros recibimos a quien es nuestro mayor prócer como nación. Entonces el monumento a San Martín, lo que es su retorno a la patria. De hecho este mes de febrero tuvimos últimamente el acto del retorno a la patria del general. Porque se cumplió como un aniversario. El año pasado fueron 200 años. 200 años. Entonces este año fueron 201 aniversarios. Pero yo creo que tiene mucho para dar esa tierra, mucho para conocer. Y sobre todo en el turismo y en la historia de lo que es Tunulán. Yo creo que juega un papel muy indiferenciado. Espera un segundito. Me quedé pensando en esto que comentabas que estás estudiando medicina. Y uno por ahí no toma dimensión de los departamentos que están tan alejados de lo que es la gran ciudad. De lo que es acá en Mendoza. ¿Cómo es el tema de la medicina allá cuando hay casos graves o tienen que venirse para acá? ¿Cómo funcionan? Mira, en el caso de Tunulán tiene un hospital muy preparado. El hospital Antonio Scarabelli. Realmente yo he tenido la oportunidad de, no como médica, sino como familiar de pacientes. Realmente tiene una atención muy buena en un hospital público. Y bueno, además también tiene otros centros de salud, otros institutos. Pero sí pasa sobre todo con esto de las obras sociales que por ahí a los pacientes los trasladan a cada ciudad. Es muy común que los trasladen. Bueno, estamos cerca dentro de todo, ¿no? Sí, sí. En auto es una hora. Una hora. Una hora y cuarta. Y a veces hasta menos. Digo, hora que no sea pico llega rapidísimo. Isis, ¿cuál crees que es el remedio, valga la redundancia, para curar ese olvido anual que tiene la Reina Nacional de la Vendimia? Por lo menos a nivel popular. Que es, o sea, estamos muy presentes en la época de diciembre, enero, febrero, marzo. Durante todo el año como que uno se olvida lo que hace la reina y vuelve a aparecer recién en diciembre. Yo creo que lo más valioso que puede generar una reina es esto que se está instaurando últimamente, de que ella presenta un proyecto para apoyar durante todo el año. Y que ese proyecto también tenga la oportunidad de hacerlo conocer, de difundirlo. Y que así su papel, no solo como reina durante las fiestas, sino también como vocera y como embajadora de un proyecto, que tenga relacionado con Vendimia o no. Eso depende de cada una, pero yo creo que esa es la forma más valiosa de hacer renombrar a la reina y que tenga su lugar durante todo el año, obviamente. ¿Y cuál sería tu proyecto si fuese Reina Nacional de la Vendimia? Mi proyecto tiene que ver con la salud, un poco monotemática, pero tiene que ver con esto de atender lo que son las emergencias laborales que se producen en los cosechadores durante toda la época de Vendimia. Es de público conocimiento, que es un trabajo muy duro, es un trabajo en el que se está expuesto a muchos riesgos, desde intoxicaciones con pesticidas, golpes de calor, picadoras de insectos, arañas, víboras, que requieren de un antídoto. Perdón, los problemas de piel por la fuerte exposición al sol y los protectores solares, chicos, cuestan... Carísimos. Fortunas, impagables, y menos para un cosechador. No, y menos que tenés que renovarlo todo el tiempo para que te pueda proteger realmente. Además de que, obviamente, todo lo que son campos de vid están muy alejados de los centros de salud y los cosechadores, por lo general, valoran mucho su tiempo en el trabajo. No tienen esa necesidad de irse del trabajo y perder quizá horas en atenderse. Entonces, mi proyecto se basa en eso y en tratar de instaurar una movilidad, una asistencia médica móvil con la capacidad de llegar hasta los campos de Vendimia y mantenerse en un movimiento en un rango cercano a los trabajadores para poder atender esas emergencias que ocurren todos los días y que no son atendidas como corresponde. Déjame decirte que escuchamos un montón de proyectos acá de distintas candidatas que la verdad son todos muy interesantes y también siendo tan jóvenes que presenten ideas tan buenas para ayudar a la provincia, es buenísimo. Pero en tu caso, me ha sorprendido muchísimo la idea de ella porque uno, vieron que no piensa en la gente que trabaja en la viña y en ellos que realmente son la Vendimia, ¿no? Y realmente tu punto está muy bueno, es muy interesante y ojalá que se llegue a cumplir. O sea, que pongas todo de vos el departamento y la gente que lo tenga que hacer para que lo puedan hacer. Sí, yo entiendo que es un proyecto costoso. Todo lo que refiere a medicina y al cuidado de la salud siempre requiere de mucho apoyo económico y bueno, público conocimiento de la crisis económica en la que nos encontramos pero yo creo que es algo que tiene que darse a conocer y que tiene que tener una importancia como corresponde porque dentro de todo ellos son Vendimia, ellos son quienes dejan su alma y su cuerpo en la vid entonces se merecen no solo un espacio de trabajo salubre sino también el reconocimiento que tiene la importancia de su bienestar, sobre todo. Totalmente. Ah, me encanta, me encanta. Sí, te iba a ser preguntado. Sigo como muy madura, muy centrada con tu objetivo o con esta misión a través del reinado. Quizás te presentaste para poder obtener este objetivo final que es ayudar a través de la medicina a los trabajadores de tu tierra o quizás también tiene una parte más emotiva vinculada a la Vendimia. ¿Cómo llegaste a esta instancia de postularte? Hay varios factores. Obviamente cuando a mí me dijeron esto del proyecto fue lo primero que se me ocurrió porque también es mi vocación, es a lo que yo me proyecto pero también hubieron varios factores. Algo fue proyecto personal, autosuperación y decir, siempre fui muy perfil bajo entonces es como, tengo ganas de hacer esto, me planto y me expongo a la sociedad y decir, no me importan los comentarios igual lo quiero hacer. Y también tengo la oportunidad de conocer lo que es Vendimia desde adentro tengo un familiar que se dedica a Vendimia, a su vida por ello y siempre nos ha hecho muy partícipes y nos ha hecho conocer cómo Vendimia puede generar una pasión realmente y puede formar parte de la vida de una persona. Entonces todos esos factores juntos hicieron a que, bueno, lo intentamos y creo que salió mejor de lo que esperaba, realmente nunca me imaginé estar acá. Me gusta y sí, me gusta, me gusta. Te llevas un bolsón de alimentos para mascotas, ¿a quién se lo vas a donar? A una asociación que de hecho representaba a una de mis compañeras candidatas se llama Ángeles Sinalas, es una asociación que se dedica al cuidado de los animales a su protección, a hacer valer sus derechos y también a todo lo que es el cuidado de los animales en situación de calle esterilización y bueno, alimentación también así que yo creo que les va a venir muy bien, van a estar muy contentos.